¡Avaro Antime del Campo! David Crespo Iglesias Miguel Murciano Blanco María Piñera Ruiz Sofía Fernández Puétara Pablo José Batista Servando Fernández Carroceras Y Gregorio de la Fuente Pasen por Megafonía Por favor, Rionda Poder Crespo Iglesias Crespo Iglesias María Pérez El Aminador ¡Gracias! David Crespo Iglesias, Miguel Murciano Blanco, Pablo Jorge Batista, Servando Fernández Carrocera, Gregorio Murciano, María Piñera y Sofía Fernández Cuestera se sitúen en la zona del podio para proceder a la entrega de medallas. ¡Gracias! En categoría juvenil, por favor, David Crespo Iglesias, de Gijones, Pumero, se sitúen en la zona del podio. David Crespo Iglesias, Gijones, Pumero, por favor. 1.500, juvenil, masculino, medalla de bronce para Miguel Murciano Blanco, de la electrónica Rato Vélez, con una marca de 4, 41, 46. Medalla de plata para David Crespo Iglesias, Gijones, Pumero, con una marca de 4, 19, 52. Y medalla de oro para Álvaro Ortime del Campo del Ejero Gijón, con un tiempo de 4, 18, 01. En categoría veteranos, más 35. Medalla de oro para Pablo Jorge Batista, del Estadio Gijón, con un tiempo de 4, 37, 41. En 1.500, categoría más 45, medalla de plata para Gregorio Murciano de la Fuente, del Ejero de Carrasso Vélez, con una marca de 4, 29, 04. Y medalla de oro para Servando Fernández de Carrasso Vélez, con una marca de 4, 38, 27. Buenos días. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Emilio Sosa Costa, director de Carrato Viles, pase por megafonía. Emilio Sosa Costa, director de Carrato Viles, pase por megafonía. Emilio Sosa Costa, director de Carrato Viles, pase por megafonía. Emilio Sosa Costa, director de Carrato Viles. Gracias. Emilio Sosa Costa, director de Carrato Viles. Gracias. 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 Gracias.